Buenos días, yo quisiera explicarles hoy lo que hemos estado desarrollando desde hace cuatro meses en el laboratorio de ferradicación digital, y es la creación de simuladores o fantomas que le llamamos. ¿Y para qué nos sirven? Para que los médicos se entrenen cualquier procedimiento médico nuevo o que va a llegar en el futuro. Hoy por hoy los médicos realizamos los procedimientos para resolver cualquier problema o enfermedad de tres maneras básicamente. Por ejemplo aquí, utilizamos en este caso una cámara que se llama un endoscopio y a partir del cual introducimos una serie de instrumentos. En otras ocasiones utilizamos instrumentos que se introducen a través de la piel y a partir del cual intentamos resolver los problemas desde afuera. Y están unos médicos que utilizando las imágenes médicas, estas sirven de guía para resolver otro tipo de problemas. Pero en el futuro, gracias al desarrollo de la tecnología, podremos llevar estas imágenes médicas a lo que es la impresión en tres dimensiones y la realidad aumentada. Por ejemplo, aquí en el presente video, ya podemos ver cómo estas imágenes las podemos girar, le podemos dar colores y esto nos cambia a nosotros ahora la manera en que trabajamos. Esto en un futuro nos llevará a trabajar en un quirófano híbrido. ¿Y qué es un quirófano híbrido? Pues es el futuro y ya va siendo en algunos sitios el presente. Es decir, en un mismo lugar, los médicos utilizamos la tecnología de la imagen para realizar estos tres procedimientos en un mismo momento. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues a resolver quizá los problemas de un paciente en un primer paso. Segundo, ahorraríamos costes. Y segundo, también con esta mejor orientación evitaríamos complicaciones y resolveríamos de una manera más efectiva las diferentes enfermedades. Este proyecto pretende crear nuevos simuladores, es decir, simuladores del futuro. Para ello, estamos haciendo ya la impresión de órganos. Órganos a partir de estas imágenes médicas. Aquí en la figura ven, por ejemplo, una columna que se ha desarrollado y en otro caso, la parte de la glándula tiroides aquí en el cuello y el hueso de la clavícula. Entonces, FabLab es un lugar estupendo porque ahí es un lugar donde yo he encontrado a diferentes perfiles, tanto de diseño, ingenieros, químicos. Y a partir de generar una serie de ideas y conceptos, podemos innovar. En este caso, hemos desarrollado un nuevo prototipo de estómago a partir de la mezcla de diferentes materiales, tanto sintéticos como también materiales que son biodegradables, biomateriales. Aquí en la figura, por ejemplo, hemos probado, gracias al proyecto BioCrea también, usando una celulosa que viene de la kombucha, que es al final un tejido celular, pues hemos ido probando para ver cómo es capaz de simular el tejido humano. Así, también hemos desarrollado nuevas herramientas para este nuevo prototipo de estómago. Pero esto no se queda aquí. El hecho de desarrollar estos simuladores, pues nos ha llevado al siguiente paso, y es validarlos. Validarlos, por ejemplo, aquí en un hospital ya, con un experto, con un médico que hace este tipo de procedimientos, hemos llevado nuestro prototipo y lo han usado, por ejemplo, para practicar y enseñar a los alumnos cómo quitar tumores. En este caso, en el estómago que se ha fabricado. También hemos desarrollado otro tipo de simuladores. Como ven aquí, este simulador, esto sería un busto. Y en el video vemos como una cosa que parece muy artística, tiene por debajo la impresión 3D de los huesos, y por fuera el material que se ha hablado, que es el material sintético. Y entonces, ¿cuál es la innovación en este caso? Porque este busto tiene una serie de cualidades un poco distintas a lo que hay incluso en el mercado. Porque te permite ver no solo la anatomía humana, porque tiene debajo los huesos, sino también te combina una serie de procedimientos que antes los realizamos de forma separada. Es decir, es un maniquí, un busto, pero que se ve por una imagen de ultrasonido, en este caso, y también de rayos X. Y la combinación de ambos procedimientos, pues es lo que se llamaría cirugía híbrida. Y se haría en el quirófano que les he hablado. Para concluir, pues simplemente decirles que toda esta innovación se ha hecho aquí porque es un lugar que nos permite crear. Es un lugar que nos permite desarrollar y compartir experiencias con otras personas. Y esto al final tiene un objetivo. Primero, formar a los médicos, desarrollar nuevas habilidades y claro, crear prototipos simuladores para el futuro. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.